... ...qué suerte, estoy con Rocío Márquez... ...lujazo, brazo... ...lujazo para mí, yo estoy aquí encantado y con unas ganas de aprender... ...oye, también la suerte de cocinar contigo algo de vuelva... ...que es tu tierra, ¿no?... ...esto me ha hecho mucha ilusión porque además fíjate que en Mogué... ...que es donde hay una de las plantaciones más grandes de fresas... ...es la tierra de mi abuelo... ...entonces cuando he visto la fresa aquí ha sido como volver a vuelva en un segundo... ...baila libre... ...eh, eh, eh... ...venga usted a mi puesto hermosa... ...no se vaya usted salero... ...castaña de galarosa... ...yo vendo camuesa y perroa y marina... ...y yo vendo naranja y son de la china... ...batatitas borondas, suspirillos de canela... ...melocotones de ronda y castaña... ...como vaya... ...tiene los dientes... ...tiene los dientes... ...tiene los dientes... ...tiene los dientes... ...que son granitos... ...darro con leche... ...presintiendo las cadenas que... ...¿por qué viajas que descubres... ...pamiendo... ...a mí me gusta mucho... ...cada vez que llegamos a un sitio... ...preguntar... ...restaurante típico cercano... ...porque es verdad que cada tierra tiene lo suyo y... ...fíjate, yo además me he quedado costumbre... ...por ejemplo me acuerdo en Japón... ...que me sorprendió mucho el primer viaje... ...lo de comer con el té... ...y yo ya eso me lo he quedado... ...yo normalmente como con té... ...pues yo creo que esto más o menos... ...me lo pasas a mí... ...cuidado... ...que no me hubiera imaginado nunca echarle pimienta a la fresa... ...esto me encanta... ...increíble... ...es muy golosa o no... ...mucho... ...por eso me encanta que has tirado a lo dulce... ...más olíos... ...me has visto venir desde la esquina... ...y un poquito de vino del rondo de huevo... ...eso ya... ...dime, si le falta algo... ...eh... ...y ahora nos lo acabamos para no molestarte... ...no es tiempo... ...está buenísimo... ...un poco más de pimienta... ...quizá... ...crema de la vaca fresca... ...bueno... ...muchas gracias... ...que alegría, gracias a ti... ...esto nos endulza la voz a todos... ...eso es una maravilla... ...eso espero que el próximo día cuando me veas a mí... ...que os va a quedar las lágrimas... ...muchas que te voy a cantar... ...puedo disimular el hecho... ...no, no, no... ...es que he estado un poco... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...eh... ...eh... ...eh...